Aries, las piedras de la suerte de Aries son el rubí, el jaspe y el cristal de roca, también se usa para calmar, el rubí en particular gracias a su color rojo puede liberar una gran cantidad de energía, todo el flujo de energía es útil para los órganos del cuerpo y sus funciones, también se cree que esta piedra favorece el éxito de una manera excepcional. Tauro, las piedras de la suerte de Tauro son la esmeralda y la aventurina, la esmeralda es fundamental para estimular la confianza y aliviar cualquier sensación de ansiedad, la aventurina es un cuarzo muy similar al jade, parece que cura la garganta y las enfermedades respiratorias, es muy útil para aplacar la ira y tiene virtudes regenerativas. Géminis, la piedra amuleto de Géminis es la ágata, trae bienestar en el trabajo, en el comercio, en el periodismo y en las comunicaciones en general, también la piedra tortuga es un gran amuleto para los Géminis, la ágata es compuesta por óxido de silicio, calcedonia y cuarzo, esta piedra también era utilizada para aumentar los poderes ocultos, parece dar vigor sexual y es un potente talismal contra la envidia. Cáncer, las piedras de la suerte de cáncer son el fe del espato, el ópalo, el cristal de roca y la perla, con el fel destapo la sensibilidad y la fertilidad aumentan en los países de la región islámica, se cree que el cristal de roca ayuda a combatir la obesidad y cura el cólico renal, ayuda en los cambios de estado de ánimo. Leo, las piedras de amuleto del signo de Leo son el topacio, el crisoverilo, el ámbar amarillo y el ojo de tigre. El ojo de tigre es una piedra querida para los frecuentadores del casino, los antiguos dieron a esta piedra calidad adivinatoria para prevenir los acontecimientos inesperados de la suerte. Virgo, la piedra amuleto del signo Virgo es el cuarzo rosa, según creencias antiguas esta piedra ayuda en las dificultades afectivas, en las peleas con la pareja, en las problemáticas familiares.